El japonés que tiene una colección de 2.000 tatuajes arrancados de cadáveres. El mundo está lleno de gente dispuesta a cualquier cosa, y en lo que se refiere a los tatuajes más aún. Así, si ya existe una empresa que te ayuda a retirar tatuajes de tus familiares fallecidos, años atrás ya había quien los coleccionaba. El japonés Fukushi Misaichi es el fundador de la considerada como mayor colección mundial de tatuajes arrancados de cadáveres. Médico de profesión, comenzó a interesarse por los tatuajes cuando supo que la tinta inyectada en la piel acababa con las lesiones dérmicas provocadas por la sífilis. Curiosamente, él nunca se animó a tatuarse algo en el cuerpo, pero eso no le impidió contactar con gente que allá por los comienzos del siglo XX tenía estos dibujos en su cuerpo. A la vez mostró su interés por el Iresumi, el arte japonés de tatuar. Así, entre entrevistas, a Iresumi terminó acudiendo a las autopsias en las que extraía trozos de piel de los cadáveres tatuados. Misaichi tenía muy buena relación con sus futuros pacientes, quienes estaban totalmente de acuerdo en preservar lo que tenían bajo su ropa. Incluso se dice que el médico llegó a pagar a algunas personas para que se terminaran en un tatuaje que él guardaría años después. El catálogo incluye 2.000 tatuajes y 3.000 fotos, que estas, por desgracia, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todos los años pasados, muchos de estos tatuajes han llegado todavía hasta nuestros días. Como, Misaichi los guardó en un refugio antiaéreo a comienzos de los años 40. De esta manera, pudieron sobrevivir al conflicto bélico. Años antes, en un viaje académico por Estados Unidos, un camión lleno de ellos desapareció en Chicago y nunca más se volvió a saber de ellos. La fama de esta colección fue tal que de su colección se realizaron reportajes en la estadounidense y prestigiosa revista Life. En ellos se exhibieron los mejores ejemplares en fotografías, que pueden heredir la sensibilidad de algunos, ya que, desde luego, no dejan indiferente a nadie. La colección pasó a manos de su hijo Katsunari, quien también fue médico y que tampoco se hizo tatuajes en el cuerpo. Él preservó la colección de su padre y también investigó este pictórico arte. En la actualidad, este peculiar conjunto artístico se puede visitar en la Universidad de Tokio, quien los tiene guardados en 105 cuadros. No está abierto al público, pero el departamento médico permite visitas de doctores e investigadores durante citas previas. No obstante, la de Misaichi y familia no es la única colección del mundo de tatuajes. El Museo de Cirugía de Edimburgo también alberga otra, con ejemplares de marineros del siglo XIX. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Portugal, con sede en Lisboa, tiene 70 ejemplares, y hay muchos más en lugares tan dispares como Londres, Berlín o Cracovia. Más allá del interés médico, al día de hoy, hay empresas que ofertan un kit para retirarle la piel tatuada cuando la persona fallece y donarlas a sus seres queridos. El caso de Save My Ink, que opera en el territorio estadounidense, permite que cualquiera inicie su pequeña colección de tatuajes de fallecidos. Sin embargo, a día de hoy, no hay ninguna colección tan increíble como la de Fukashi. Quizá con el tiempo, podamos ver una exposición de enormes trozos de piel en las que hay insertos en obra de arte. Hasta llegar a los 2000 de este peculiar doctor japonés, hay mucho trabajo que hacer.